Se nos adjudicaron los destinos para este curso que se inicia en septiembre, el día 3 de julio. Y durante este mes hemos recibido la noticia, siempre extraoficialmente, de que nuestras plazas se iban a ver modificadas o bien incluso llegar a desaparecer por un recorte, un recorte encubierto, entendemos, que se plantea desde el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra. Debido a que, según nos explican, el número de matriculaciones no llega a lo estimado cuando se plantearon todos los grupos y las plantillas y los horarios en mayo-junio, y eso lo que genera es un recorte de personal. Entonces esto nos afecta principalmente al personal interino, que entendemos que en un contexto de pandemia como el que estamos viviendo, no terminamos de ver clara esta toma de decisión. En muchas otras comunidades, y según vamos oyendo en la prensa, se debería de tender a reducir el número de alumnos y alumnas por grupo para intentar dentro de lo posible mantener unas medidas de seguridad de cara a la salud laboral y pública mínimas. Si llegamos al máximo en número de alumnos por cada grupo, la verdad es que vemos bastante poco factible que podamos, como docentes, ni dar una enseñanza de calidad, en primer lugar, ni tampoco mantener unas medidas mínimas en cuestión sanitaria. ¡Gracias!